Paro, pico, pico Tiene las alitas negras y el piquito colorado Paro, pico, pico Paro, pico, pico De día no se deja ver, de noche si es descarado Paro, pico, pico Toda la noche cantando ya me tiene fastidiao Paro, pico, pico Vuela, vuela pajarillo que yo te cojo cansado Paro, pico Paro, pico, pico Paro, pico, pico Paro, pico Paro, pico